Muchos jubilados también deciden ponerse a estudiar. Rosario tiene mucho mérito porque a sus 88 años ha decidido empezar. De hecho, está aprendiendo a leer en el colegio. Rocío Fuedemier. Pues sí, Rosario tiene 88 años y no sabe leer ni escribir, pero sí que sabe que nunca es tarde para aprender. Por eso, ahora, cada mañana, prepara su mochila y viene aquí, a su colegio. A punto de cumplir 90 años, es la primera vez en su vida que asiste a una escuela y lo hace con toda la ilusión del mundo. La semana pasada conoció las vocales y ahora está aprendiendo a escribirlas. Sin mochila, pero con una sonrisa enorme. Buenos días. Rosario llega al colegio feliz como una niña. Me da mucha alegría. Y ahora cuando parece que estoy viviendo de nuevo. Limpiadora toda su vida, jubilada y sin estudios, a sus 88 años, Rosario... He estado metida en casa y estaba aburrida, no hacía nada. Pero una vecina le animó a ir a esta clase. Y me dije, don, que sí, que sí, era. El primer día, por las vocales, me las cargué todas. El primer día. Unas vocales que la semana pasada descubrió... Ah, ¿sabís? Sí. Ah, y... Y ahora aprende a escribirlas. El rabito. Y el rabito. A ver, si digo para adelante. Rosario comparte clase con otros mayores de 65 años que, como ella, son un ejemplo de superación. Es muy emotivo, pues porque a esas edades ya parece como que es imposible que quieran aprender algo nuevo. Es aprender poco a poco... ¿Cómo queda esto? Ahí, ahí. ¿Qué? ¡Pah! Que llevo dos días. Pero con muchas ganas acumuladas. Un ejemplo, Rosario, ¿eh? No, 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 no